quiero darle nada más dos temas muy rápidos realmente son sumamente rápidos señores vamos poco a poco a ir migrando en la compra de los whiskies en este momento a través de la página triple w club whisky lovers obviamente tiene que registrarse para hacer la compra y para estar dentro del club oficialmente si por alguna razón usted quiere comprar sin tener registro en la página sin iniciar sesión en la página lo puede hacer sin ningún problema lo único es que en la página vienen dos precios un precio que es el precio de lista y a cualquier persona que no esté dentro del club y un precio con cariño que es el de el socio de eso con el fin de que usted lo pueden hacer a cualquier hora correcto y los que ya están acostumbrados y saben dónde hacer eso siempre móvil lo pueden hacer sin ningún problema sumando en el costo de envío que ustedes saben que manejamos básicamente en san jose un precio de 3500 y en de santana hacia el oeste o desde santana hacia el oeste es de 4000 al igual que a la escuela heredia y cartago llegan al final sale la cotización completa de hecho le llega a su correo y nos llegan nosotros y usted se comunica directamente con nosotros al whatsapp o inclusive nosotros le respondemos para ya tramitar el pago final que sería pues el simple móvil y coordinar la entrega vamos a empezar a agilizarlo un poquito más así más cuando es más de un whisky es importante un punto importante que hablamos del single mode de glen rose 10 años de la casa o del importador al piste que de hecho conversamos con con jeffrey la semana pasada este glen rose 10 años va a descontinuarse a nivel mundial o sea ahora se va a manejar sólo el mínimo va a ser el gran bro de glen rose 12 años por ende es importante que aprovechen las últimas unidades que quedan en el país nosotros tenemos un precio súper especial de 46 mil colones ya que la tienda del distribuidor o importador la tienen 53 así que tiene un cariñote para que usted pueda adquirir este producto yo recomiendo compré dos uno para que lo guarde de recuerdo porque no va a volver a salir en los 10 años y el otro para que se lo tome porque es bastante bueno su besito es muy rico a mí me gustó mucho y otro punto importante que tenemos señores en la reunión de clientes ustedes les recuerdo nosotros todos los meses hacemos una reunión con nuestros mejores clientes el top 10 el top 15 los mejores 15 clientes del mes que porque son los mejores porque me cambien una parte que me cambien es porque por la cantidad de producto que compraron durante el mes y la utilidad que le genera el club estos dos factores importantes son los que le impulsan al socio a estar en los primeros lugares o ser el mejor está en el top 5 para el top 10 o 15 empezamos primero haciendo el top 5 después hicimos el 10 y ahora vamos por el 15 cómo funciona eso muy simple hacemos una reunión y normalmente captamos cinco whisky diferentes algunas veces los traemos fuera del país en el caso de que Andresita esté fuera del país o algún otro socio o en este caso los compramos directamente acá en el importador se compran 55 whisky y se hace pues una comida etcétera para compartir normalmente esto lo hacemos en la casa de alguno de nuestros socios normalmente lo hacemos la casa de daniel en este caso vamos a hacer donde mario ahora aquí en la juela por tambor de la juela antes de san pedro de juárez por ahí por ahí en la juela verdad pero no no es tan largo va a ser como un paseíto va a ser este sábado de 2 de la tarde a 7 de la noche cómo funciona eso el primer lugar el mejor cliente el que más generó al club utilidad con sus compras en el mes va totalmente gratuito come y bebe gratuitamente el club cubre su cuota y para y la persona que nos recibe como dije antes a veces en la casa de daniel en este caso en la casa de mario entonces mario va a estar ahí también comiendo y bebiendo gratis y marito nos va a ayudar porque va a ser un asado delicioso ahí que está incluido en esta reunión imagínense una tarde de verano allá en la zona de la juela bonita de montaña con un buen asado con buenos amigos y cinco whiskasos que bueno ni les cuento no no así les va a contar vamos a degustar el glen morangy diez años vamos a degustar el que lo presentamos hace poco que es el bien de 15 años solera vamos a degustar el plan que escogimos en el swing de johnny walker y vamos el otro plan era el digo es 15 años porque pusimos de hecho ahí para que se escogiera al final estaba muy peleado 18 años de chivas con el digo es por final se decidió por el digo es y el por el que vamos a probar es el buffalo trace que no se ha anunciado próximamente será esos esos cinco whiskas o nos vamos a tomar ahí con una carnita y un pollito asadito que una motivación va a estar súper súper bien lo malo de todo esto es que sólo nos quedan dos campos ya hay varias personas que desafortunadamente que tenían derecho directo ahí no pueden ir nos quedan sólo dos campos como hago para poder asistir bueno debo de confirmar al whatsapp del club 87056487 y hacer el depósito de la cuota saben miren asado esos cinco whiskas sabe cuánto tiene que pagar por participar 20 mil colones nada más y ojo si tiene algún problema de transporte como es un poquito alejado hasta se puede organizar con nosotros quedan dos cupos si alguno que está viéndome quiere participar el único requisito es que haya comprado por lo menos una botella en el mes de diciembre para participar y cancelar sus 20 mil colores solamente eso siempre desen una vueltita por la página siempre nuevos productos nuevos que vamos ingresando que no se haya lanzado siempre siempre de ser su vueltita siempre estén atentos nuestras redes y lo más importante disfrute su huesquito con nosotros es importante que recuerden que vamos a hacer un tour whisker o 20 22 a realmente es a escocia ingresamos a inglaterra y pasamos una noche a inglaterra y hacemos recorrido por tierra inglaterra hasta inclusive liverpool hasta pasar a escocia pero realmente es un tour de destilerías en escocia con una destilería y después le vamos a sumar un anexo de tres destilerías más en irlanda que esa sería jameson tailing y tulamor lo más seguro ahora cada botella que compraron valía por un punto que entonces ahí están todos vamos a sacar un ganador que tiene que estar en vivo en este momento viendo la transmisión y un suplente el suplente es la persona que ganaría si el primero no está es un set whisker o que es una cajita de madera muy bonita que trae su whisker o botella de cristal con su tapita bien bonita para que quede bien selladito y no se evapore el whisky de cristal con dos vasos en juego whiskeros o rojeros viene con algunas portavasos para poner su vasito y no mojar la mesa viene también con unas piedras sólo que en este caso para enfriar el whisky no son piedras sino son balas son balas de acero inoxidable que usted mete en una bolsita de tensiopelo lo mete en el congelador se enfrían y luego usted con unas piscitas que también trae el set las pone en su vaso y le enfrian el whisky sin diluir el mismo aquí están todos ok vamos de nuevo y dice que vamos a ver y dice que opciones y dice juega la bola michael ortiz betancor o vladimir vadilla yo creo que vladimir estaba michael no creo no lo vi ok el ganador es vladimir vadilla castro dónde está vladimir a ver si no eso vladimir buenísimo campeón se ganó se ganó la cajita que la tengo aquí no la tengo a mano pero ustedes ya la cajita feliz grande con 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 la whisky de cristal y los dos vasos y las piedras convertidas en balas y lo buenísimo que es cortesía y lo aportó iván le agradecemos un montón así que felicidades felicidad gracias